Gracias por venir. En realidad fue un hecho muy grave lo que sucedió con mi mamá. Fue hospitalizada el día lunes en la clínica San Isidro por un cuadro de vómitos, un cuadro de gastroenteritis puntualmente. Al examen físico contata el médico que tenía un parásitos, un nectoparasitosis llamado tirus, pubis, comúnmente la adilla. Eso presentaba en el cuerpo mi madre, por lo cual me llegué al ente que tiene, a la municipalidad de Jesús María y realicé la denuncia correspondiente. ¿Qué le dijeron de la municipalidad? ¿Se hacían los controles en este geriátrico? Sí, yo debo agradecer al municipio de Jesús María, de lo cual fue muy bien atendida, eso debo decirlo. Y ellos me dijeron que sí, que realizaban los controles pertinentes y en realidad yo no sé si tenían o no la habilitación este geriátrico. Para explicar algunos términos generales, cómo trabaja el municipio en cuanto a lo que son inspecciones de geriátricos privados, el municipio tiene un equipo técnico donde va a hacer inspecciones anualmente, son tres inspecciones aproximadamente por año, hay geriátricos que necesitan más inspecciones todavía y muchas veces hay circunstancias donde tenemos que asistir porque existe alguna problemática puntual. En lo que refiere a esta última situación, el geriátrico en cuestión ya había sido inspeccionado tres veces este año, tenía una próxima inspección, detectamos que había un familiar que se llegó al municipio con esta demanda puntualmente, por lo tanto decidimos hacer una inspección en un horario poco habitual, que es un horario nocturno, detectando cuál fue el objetivo, en realidad chequear todo lo que nosotros hacemos en una inspección habitual. En esa situación, lo que se fue a evaluar, tengan presente que nosotros no podemos revisar a los pacientes por una cuestión legal, indudablemente, por lo tanto debemos controlar y revisar lo que hacen los profesionales contratados en esa institución. En esas circunstancias se chequearon entidades clínicas, registros de datos de enfermería, hicimos un cruzamiento de datos en donde lo que se vio fundamentalmente es que había una falta de accionar de los profesionales en cuanto a registros. Por lo tanto, la interpretación, si no está registrado, uno evalúa e interpreta de que la acción no se hace. Además de eso, otro de los puntos principales que vimos es que el personal responsable que se encontraba en ese momento no podía acreditar formación en geriatría para el cuidado de un adulto mayor. ¿Fue clausurado entonces? Tomamos en contexto cuáles habían sido las circunstancias y los riesgos, se decidió hacer una clausura preventiva. ¿Qué es una clausura preventiva? Que no se permite ingresar nuevamente gente residente hasta que no pongan en orden todas estas falencias que tenían. Y a raíz de estas mujeres que están en el geriátrico, ¿cuáles son los cuidados que se deben hacer? Es decir, que deben cumplir. En realidad, la persona que tiene a su cuidado un adulto mayor tiene que tener una formación. Una formación en distintos cursos que se pueden dar regionalmente o que se pueden hacer en otros espacios. Y tiene que cumplir una cierta cantidad de horas y una cierta cantidad de personas cuidando por cantidad de residentes.